A menudo despierto y no encuentro el sentido Aunque siempre me siento tan feliz de estar vivo Muy buenas noches para todos, bienvenidos, 20 horas, 20 minutos en la República de Argentina Y nosotros estamos aquí en la 23ª edición de esta Expo Plotier que ya cierra esta nueva edición aquí en la localidad de Plotier con un escenario increíble ¡Gracias! ¡Gracias! Que fortuna encontrarte aunque no lo elegimos Que me cuentes tus sueños y que cuentes conmigo Porque a veces tengo miedo de encontrarme Solo y desnudo frente al espejo Ponerme sincero en voz alta Gritar lo que siento Un rayo de luz no vuelve a caer en el mismo lugar Una vez no vuelve la vista hacia atrás Yo digo que el río me lleve hacia el mar Te suelo vivir Un rayo de luz no vuelve a caer en el mismo lugar Una vez no vuelve la vista hacia atrás Yo digo que el río me lleve hacia el mar Soltar y esperar Un beso sentido sin miedo a volar Un cuento que nunca me cuenta el final La dulce ironía de amar sin pensar De solo vivir Se trata mi vida